La gente que se encuentra aquí en el teatro, las pocas personas que se encuentran, pero a todas las personas que se encuentran en su casa, bailando y gozando. Quiero agradecer a toda la gente que nos ha apoyado hasta la sala de su orquesta, automotores, calles, gracias, compra y venta y concesión de su vehículo. Allá en Cuenca, a la familia Castillo, a Abuelos Castillo igualmente, a Tata Cocha, a la gente linda, Juan Pablo, un abrazo mi hermano. Esto es a la sala de su orquesta, zapatea, 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 zapatea. Gracias a toda la gente que ha hecho posible este evento, a Somil, la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja, Ecotel TV, al señor Uclides, coronel, muy amables. ¡Gracias, Loja! Así es, así ha llegado a su feliz término el primer festival de orquesta lojana. Gracias por haber estado junto a nosotros, gracias a la Asociación de Músicos e Incépticos, Asomil, Ecotel, Casa de la Cultura, Ecopla. También agradecer a primer reporte, la lojana restaurante y la boe, doctora Diana Salazar Lojano. También KLDJ Traducer. También queremos agradecer Huescas del Valle. Gracias también a Nivelus Producciones. Ofrecemos también Fumi Limpieza. Gracias a Tracker Chordelé. Queremos agradecer Salón de Belleza, Capricio. También Automotores Calle. Queremos agradecer también al doctor Miguel Orellana. Net Plus, Tapicería y Moblería Castillo. Estudios y Agencia de Publicidad. Talleres Ordóñez, Construcciones de Mecánicas de Luis Pires. El Camarón Dorado, Cooperativa de Transportes Loja, Luna Producciones. Queremos agradecer.